Yo soy el animador, ¿acaso usted es la animadora? Oiga, oiga, me están echando aquí a mí, ¿eh? No, no, el que es el animador soy yo. ¿O es usted el animador? A ver, conteste. Dios, no, ella, usted. ¿Quién es el animador? Yo, ¿ah? Yo soy el animador. A ver, con el aplauso al público. Yo soy. ¿Y yo? Se acabó, se acabó. ¿Quién se acabó? Eh... Martín. ¿Usted? Bueno, tenemos aquí dos extraordinarias bailarinas que se van a disfrutar el mejor premio de toda la noche. Oiga, si baila este gordo, ¿cómo le da el percuenso? Tengo ese cuerpo tan lindo. ¿Ah? ¿Y usted, mi amor? Oiga, y comienza. Ay, qué linda. Ay, a mí me gusta. Ay, préstamela. Ay, préstamela, por favor. Ay. A ver, ¿cómo me veo, muchachos? Díganme si me veo guapa. Me veo linda. A ver, muchachos, ¿cómo me veo? Ay, el de antiojillos, vean, el de antiojillos. Qué guapo aquí el que está allá. ¡Ah! ¿Ah? ¿Está guapo, ah? ¿Me va guapo? Ah, para que usted vea a todos es posible, ¿verdad? Oiga, mamis, ¿cómo es con ustedes? Estoy hablando con ustedes, ¿me pelota? Estamos, Carolina. Ok, vámonos, a ver si sale esto, a ver cómo nos sale. ¡Vámonos, muchachas! Venga, muchachas, venga, 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 venga. Pero para adelante, muchachas. Pero vean qué fácil, ¿cómo no va a poder hacer eso? Vamos, vamos. ¡Eso! A ver, cabelo, para YouTube. ¡Eso! Y ahí, mi amor, pero conmigo, venga, venga. Venga. Oiga, le cuesta a la chiquita, vean. ¡Eso! ¡Vean qué fácil! La canción que les canto, es un bueno para gozar, hay que estar bien atento, a la hora que voy a cantar, tienes que levantar la mano y girarla para el otro lado. Un, dos, un, dos, tres, ¡eh! Alza la mano bien alto, alza la mano bien alto. Un, dos, un, dos, tres. Alza la mano bien alto, alza la mano bien alto. Un, dos, un, dos, tres. ¡Saca, pum, saca, pum, saca, pum, saca, pum, para afuera!